Nuevo León es un estado extraordinario, hogar de grandes negocios, cuya poderosa industria, gran infraestructura y facilidades legislativas la han convertido en uno de los principales motores de México. El actual gobernador de la entidad, el polémico Samuel García, dijo durante una conferencia que si los partidos políticos del PRI y PAN no tuvieran tomadas instituciones públicas y no fueran mayoría en el Congreso local, Nuevo León tendría el potencial de convertirse en Texas y a pesar de sus asombrosos números, lo cierto es que todavía está muy lejos de alcanzar a su vecino extranjero y las cosas van más allá de argucias políticas. Empecemos analizando a Nuevo León. Gracias a su cercanía con los Estados Unidos, su mano de obra calificada y sus muy desarrolladas vías de acceso se ha convertido en uno de los estados favoritos, preferidos y consentidos de los extranjeros, atrayendo año con año miles de millones de dólares en inversiones. El gobierno de Nuevo León espera cerrar este año captando 8.800 millones de dólares en inversión extranjera, el doble que recibió el año pasado cuando llegaron al estado 4.400 millones de dólares, lo que a su vez representó un aumento del 33.7% anual. Cada semana en Nuevo León se abre una nueva empresa extranjera y desde octubre del 2021 se han generado 141 proyectos que crearon 91.000 puestos de trabajo. En lo que va del año, Nuevo León ocupa el segundo lugar en el registro de inversión extranjera directa, captando el 13% de la inversión total del país, por detrás de la Ciudad de México que percibió el 38%. Gracias a la automotriz Tesla, que anunció la construcción de su planta más grande de todo el mundo cerca de Monterrey, la mayor parte de las inversiones en el estado siguen proviniendo de Estados Unidos, con el 61% del total. Luego está China con el 28%, seguidos por Corea del Sur, Alemania y Japón. Nuevo León también batió un récord en cuanto a exportaciones, con un total de 51.200 millones de dólares, lo que representa el 9.7% del total de las exportaciones del país. La planta del magnate Elon Musk es sin duda el proyecto más ambicioso del estado, pues solo en su primera etapa costará entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, y se espera que produzca un millón de autos eléctricos por año. Una verdadera locura, cuya producción también contará con el automóvil más económico de la empresa, con lo que se augura que por fin los autos eléctricos estén al alcance de las grandes masas y no se mantenga acaparado por el 0.001% de la población. Lo interesante de este asunto es que se espera que con la llegada de Tesla se desate por todo Nuevo León el llamado Efecto Tesla, o sea la apertura de cientos de empresas destinadas a proveer a este gigante, ya sean mexicanas o extranjeras, que en todo caso creará empleos en el país y generará desarrollo. A estas fortalezas se suma una histórica inversión estatal en energías renovables, un requisito que ahora las empresas exigen para establecerse en cualquier parte. También, gracias a las lluvias abundantes que afortunadamente ha habido, se proyecta que la demanda de agua esté cubierta para los próximos cuatro años, a pesar de lo cual se está invirtiendo en infraestructura hídrica, como el acueducto Cuchillo 2, que abastece de 10 metros cúbicos de agua por segundo junto con su hermana el Cuchillo 1, aunque la demanda actual es de 14 metros cúbicos por segundo. A pesar de la pequeña frontera de Nuevo León con los Estados Unidos de apenas 15 kilómetros, el Puente Internacional de Colombia que lo une con Texas es el segundo puente más importante de México, lo que habla del intercambio económico cada vez más grande entre ambas entidades. Nuevo León cuenta con un ambicioso plan para unir a Monterrey con el llamado Triángulo Dorado de la Economía Tejana, esto es San Antonio, Austin, Houston y Dallas, que por sí solas representan el 70% de la economía del estado y que a su vez, si fuera un país independiente sería la octava economía más grande del planeta. Ahora comparemos Nuevo León con Texas. Mientras Nuevo León tiene un total de 5.7 millones de habitantes, sus ingresos promedios son de 16 mil dólares anuales por persona. Por otro lado Texas, que recién pasó los 30 millones de habitantes, tiene un ingreso de 69 mil dólares por persona, o sea, 4.3 veces más que los neoleonenses. El tamaño de Nuevo León es de 64 mil kilómetros cuadrados, mientras que Texas tiene unos impresionantes 695 mil kilómetros cuadrados de superficie, más de 10 veces superior a la de su vecino mexicano. Texas tiene una extensa salida al mar repleta de valiosos hidrocarburos e ingentes cantidades de recursos naturales, mientras que Nuevo León no tiene ni un solo centímetro de costa, y de su suelo no se extrae ni una sola gota de petróleo, y sus recursos son más bien limitados. A pesar de que en Nuevo León se ubica una de las poquísimas refinerías de México, su vecino tejano cuenta con 32 por todo el estado, lo que representa miles de millones de dólares en energía. Por sí solo, Texas produce más petróleo que países enteros como Irak o Canadá, y más gas que Qatar, lo que lo ha transformado en un referente energético. Del suelo tejano han salido grandes conglomerados empresariales internacionales, como Texas Instruments, Dell, Compaq, SpaceX, Oracle, Dropbox y Hewlett-Packard, y es sede de 50 de las 500 mayores empresas estadounidenses. Apple está construyendo su segunda sede en Austin, al igual que Google. Por otra parte, de Nuevo León han surgido grandes empresas como Cemex, Femsa, Banorte, Grupo Zenda, Soriana u Oxxo, que si bien tienen ingresos mil millonarios, difícilmente se comparan con los de su par tejano. No solo los recursos y la extensión territorial definen la riqueza de una región. Tomemos por ejemplo a Corea del Sur, de apenas 100 mil kilómetros cuadrados, cuyo suelo no es muy rico, y que necesita importar casi todos sus alimentos, pero que aún así, ha logrado convertirse en una de las principales economías mundiales, gracias a centrarse en la producción industrial y la tecnología. Hogar de grandes empresas internacionales como Samsung, LG, Hyundai y Kia, por mencionar algunas. Nuevo León, en ese sentido, sí podría competir para alcanzar a Texas en el marco económico, pero es un requisito indispensable empezar a ser un desarrollador de tecnología propia, en lugar de un mero maquilador o fabricante para industrias extranjeras. El tecnológico de Monterrey es una de las mejores universidades del mundo y alma mater de grandes mentes. ¿No es tiempo ya de desarrollar nuestra propia tecnología para el mundo y dejar de ser meros maquiladores? ¿Hasta cuándo sufriremos de la fuga de cerebros? En síntesis, Nuevo León y su progreso dependen del desarrollo de tecnología, inteligencia artificial y software propio si quiere competir en las grandes ligas en condiciones equilibradas. Si solo se enfoca en ensamblar productos para otros países a los que pretende superar, parece poco probable que lo logre algún día. No obstante, la última opinión la tienes tú. Así que, ¿qué piensas al respecto? ¿Será que esto es lo único que le falta a Nuevo León para ser una estrella internacional? Para mi Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 pm en este canal. Así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? ¡Hasta la próxima!